Y estamos, mis amigos, en la semana final, este domingo, la gran final de Hexatlón. Vamos a ver el video, señoras y señores. Mira, ¿dónde estamos? Estamos a solo día de la final de Hexatlón. Y esta noche, Mac y el Venado pelearán por la permanencia, donde solo uno de ellos tendrá su pase directo a la final. Y por las mujeres, Denise Novoa. Esta estela espera de parte del médico para saber si podrá competir o no contra Sheila. ¿Cuál de ellas pasará a la gran final contra Kelvin y Palafox? Vive con emoción la lucha feroz por llegar a la gran final de Hexatlón este domingo a las 8. Vamos a ver esto. Esta noche... Voy a darlo todo. I have to be perfect para hacer una gran batalla. Si me veo en la final... Los últimos dos duelos. Los últimos dos pases a la gran final por los 200 mil dólares. Le doy será de imparto. Mac vs. el Venado. ¡Vamos, vamos, diga! Por un boleto el domingo final. Denise vs. Chayla. Denise, tanto tú como el resto deben saber cuál es tu realidad. Hexatlón, semana final. Esta noche a las 8 por Telemundo. Estoy aquí con los perritos y ahora sí. Mi amor, ¿qué tú tienes por ahí? Cuéntame. ¿Qué es esto? Yo lo tenía desde hace tiempo para ti. ¿Para mí? Mira qué lindo. Espérate, déjame, Feli. Mira esto. Mira qué lindo. Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Mira qué lindo. Qué lindo tú dibujas, mi amor. Gracias. Me encanta. Dame un besito. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Mira, mira, mira. Qué bonito. Qué chévere. Ahora sí. Julián, aguárdame ahí. Que lo vamos a poner allá en cuarto. Muy bien. Ahora sí. El ganador de los 200 dólares. Del perrito ganador de hoy. Con un 44%. Se lleva los 200 dólares. ¡Pancho! ¡Pancho! Pancho, felicidades. Felicidades, Pancho. Ahí está, Pancho. Pancho, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes de haber ganado? Qué grande eres. ¿Todo bien, Pancho? Qué bueno. Muchas felicidades. Éxito. Ahí, la pata. Ahí va. Ahí va. Ahí está, mira. Felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. A pasarte súper bien. Ahora sí, señoras y señores. La chancleta de mamá por 5.000 dólares. Dímelo, Finito. 5.000 pesos. Oye, el ganador se puede llevar 5.000 dólares en la chancleta de mamá. Bueno, mi amigo Giovanni, venga para acá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué pueblo vienes? Naranjito. De naranjito. Hay 5.000 dólares en la chancleta de mamá. ¿Está listo? Mi amigo, 5.000 dólares para Navidad son buenos, ¿verdad que sí? Vamos a explotar. ¿Usted ve eso que está muy lejos o está muy cerca? Está lejos, está lejos. ¿Está lejos? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué? ¿Está lejos? Él tiene fuerza. Puede tirar la chancleta y todo. Vamos a subir un poquito. Vamos a darle un poquito para adelante. Vamos a darle para adelante. Vamos a darle para adelante. Vamos a darle para adelante. Vamos para adelante. Sí. Giovanni, ¿ahí? Ahí. Muy bien. Giovanni, escucha, que tú que tienes, que te ves fuerte así, que tienes mucha fuerza para llegar. Giovanni, 5.000 dólares. Son buenos. 5.000 dólares, Giovanni, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Cuidado, Julián. Y, y... Ay, ay, mira cómo sude el productor. Mi amiga última, última, última. Venga pa' acá, Jessy. Última. Tres, dos, uno. Ay. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga a todos. ¡Gracias!